Ya vamos a revisar la chispa de esta moto La moto no parte Vamos a ver por qué no parte A ver la chispa De hecho la chispa es bastante pobre Casi nada de chispa No sé Tenemos el estator usado que recién sacamos Aquí tenemos el estator nueve 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 Una cosa que quería explicar Es que muchas veces cuando vamos a poner esto Nos hemos confundido a veces Esta es la bobina de pulso Generalmente en todos los motores uno pone esto Así Generalmente uno lo pone así Así Hacia arriba Pero sucede que está al revés En el caso de esta moto ¿Por qué? Porque ahí el magneto No coincide con esto Con el captor Porque terminamos poniéndolo al revés Así que Me ha pasado Me pasó una vez Hace muchos años atrás Y también le ha pasado A algunos Mecánicos Que han venido a preguntarme Oye ¿Sabes que le cambié el estator? A la moto 100 Express 100 O a la bici moto Y sucede que le cambié el estator Y no da chispa por ningún lado Y ya le he hecho todo Entonces Es porque No han caído en cuenta Que esto lo han puesto Al revés Generalmente en todas las motos Uno lo pone así Pero en este no Tiene que ser Hacia abajo Ahí Hacia abajo Como pueden ver Ahí coincide bien con el Con el estator Para cuando el magneto Trabaje Puede agarrar la señal Acá Así que Ahí tiene Para que sepan Para que no les pase Como les dije Me pasó Hace muchos años atrás A mí Cuando empecé a ver Estas motos Al principio Le ha pasado A otros mecánicos Vino Me preguntó Cuando me explicó Todo lo que le había hecho A la moto Y la moto no funcionaba Que le había cambiado Le había cambiado casi Hasta el ramal Entonces yo le dije Revisa A ver si La bobina de pulso No la pusiste al revés Y él con toda la confianza Me dijo No, 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 no Si yo sé cómo va eso Y yo Pero igual revisa Se fue Y a los 20 minutos Me llamó Y me dijo Efectivamente Lo había puesto al revés En vez de ponerlo Como va Lo puso así Así Y así No va Va así Así que Mi gente Para que les quede claro Para que después No tengan Ese drama Hacia abajo No hacia arriba Hacia abajo No hacia arriba Espero que le haya quedado Clarísimo Ya le hemos cambiado El estator Este es el estator malo Y tenemos aquí El estator Que acabamos de cambiar Ahora vamos a echarle a andar Para ver Para ver si tiene chispa Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me quedaré en un momento Vamos a ver 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 Vamos a ver